Les presentamos las noticias de hoy martes 13 de septiembre. PNC en recorrido de prevención localiza abandonada una pistola. En la colonia Placa 1, aldea Entre Ríos, Puerto Barrio Izabal, policías de la comisaría 61 que mantenían recorrido de prevención localizaron abandonada una pistola marca FEG con el número de registro borrado con un cargador y 10 municiones útiles por lo que coordinaron con el Ministerio Público para el trámite correspondiente. Luego realizan capturas en Puerto Barrios Izabal. Claudia Azuceli García Súchites de 30 años fue aprendida en la 5ª avenida y 9ª calle Puerto Barrio Izabal, sindicada por el delito de estafa propia de fecha 26 de enero del 2021 por un juzgado de San Marcos y en la 20 calle y 15 avenida Puerto Barrio Izabal, fue detenido Carlos Antonio Meléndez Cruz de 29 años porque está acusado de negación de asistencia económica desde el 3 de julio del presente año por un juzgado de este departamento. En otro caso, investigadores de la dipanda capturaron a otro René Ortiz Amayoa de 47 años en la 5ª avenida entre 11 y 12 calles Puerto Barrio Izabal porque está acusado de apropiación y retención indebida desde el 27 de octubre del 2021 por un juzgado de chiquimula. Lo sorprenden en un hotel con una menor de 14 años. En la aldea Capur, San Pedro Carchal, Taverapaz, fue detenido Lucas Cobbuck de 25 años por haber sido sorprendido con una menor de 14 años en una habitación de un hotel. La captura se realizó luego de que la familia de la menor de edad alertara a los policías sobre la desaparición de dicha adolescente. Los agentes inmediato iniciaron su búsqueda y gracias al apoyo del vecino fue localizada en dicho lugar donde con previa autorización de los encargados los policías ingresaron a buscarla. La menor fue trasladada a un centro asistencial para un chequeo médico. Supuesto enfermero acusado de tocar y besar los glúteos de paciente es capturado. Policías de la Comisaría 33 atienden una denuncia y capturan a Josué Julián Gutiérrez, Sarat, de 22 años. Supuesto enfermero de un centro médico privado de Mazatenango, Tuchitepeque, luego que fuera acusado por una mujer de 22 años quien supuestamente llegó a dicho puesto asistencial a inyectarse y fue atendida por Gutiérrez, Sarat, sindicado de haberle tocado ambos glúteos y haberle dado un beso en el glúteo izquierdo. Por tal situación, el acusado fue trasladado a un juzgado respectivo para que solvente su situación legal. Otorgan permiso laboral con goce de sueldo al sector público el 16 de septiembre. El Ministerio de Trabajo y Prevención Social publicó este martes 13 de septiembre en el Diario de Centroamérica el Acuerdo 233-2022 que otorga un permiso laboral con goce de salario para el sector público el 16 de septiembre. Según la publicación, el permiso es para servidores públicos que prestan sus servicios en las entidades centralizadas y descentralizadas de la Administración Pública en conmemoración del Día de la Independencia de Guatemala. Paso se encuentra bloqueado en la Ruta K-11 de Chiquimula. Provial informa que el paso de vehículos en el kilómetro 188 de la Ruta K-11 San Juan-Ermita-Chiquimula se encuentra bloqueado por una manifestación. Para más información, visita nuestra página isabalencetv.com Informó Orlando Ramírez para Isabalense TV y Radio Feilo. Lógic.